Noticias al día. Sorentov empieza como nuevo CEO de MSC. Lufthansa y D.P. Schenkel lanzan primeros vuelos de carga neutrales en CO2. PIL reporta pérdidas de 800 millones de dólares en 2019. Costco finaliza pruebas y operará autopistas ferroviarias desde Terminal Zaragoza. México, manufactura ayuda a levantar economía en el tercer trimestre. Puerto de Cartagena lidera proyecto para exportar hidrógeno renovable. Bolivia, diciembre registrará una tasa de desempleo mayor al 11%. Schenkel abre su nuevo centro logístico automatizado para el sur de Europa. Quinto Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, este 2 y 3 de diciembre en formato virtual. Inscríbete en la descripción. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente al día con las noticias de logística y comercio exterior.